Es una locura, abuelo. Aunque sea una locura, es la única solución. Tiene que haber otra solución. No hay ninguna otra solución. Tiene que haber otra solución. Y eso tenemos que hacerlo ahora. Es un hecho insólito el que hace que estemos aquí hoy reunidos. Es un hecho que hace que los mexicanos olvidemos nuestras diferencias y que trabajemos juntos por algo que es vital para nosotros. Estamos aquí reunidos para encontrar soluciones. Aboquémonos a ello. Nos vamos a morir, ¿verdad? No. 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 No.